Aunque Mauricio Ockman jamás ha ocultado su pasado, poco se sabe de su infancia. Pues déjame platicarte que pasó varios años de confusión tras él ser adoptado. Aquí te tengo absolutamente toda la información que debes de saber sobre la infancia de Mauricio Ockman. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Nacido en Washington, D.C., Estados Unidos, Mauricio Ockman fue entregado al sistema de adopción por su madre biológica. Cuando él era apenas un bebé, su destino cambió por completo cuando él fue adoptado por una pareja de origen latino. Lamentablemente esta pareja se separó. Mauricio se mudó a México con la que era su madre adoptiva para poder rehacer su vida. Ella conoció a un hombre y se casó con él. Debido a la corta edad que tenía el exesposo de Aislinn Derbez, Mauricio siempre consideró a su padrastro como su padre. Dichos sentimientos le causaban gran conflicto, pues ante la ley él se llamaba Mauricio Sánchez, pero se presentaba como Mauricio Ockman. Si te lo estás preguntando, su madre adoptiva y su padrastro jamás le mintieron. Y en una entrevista el actor confesó, Yo siempre crecí con esa conciencia de ser adoptado. Con tres hermanos del nuevo matrimonio de su madre, Mauricio Ockman no se sentía parte de ninguna familia, por lo que a los 16 años él buscó a sus padres biológicos, pero lamentablemente no tuvo éxito. Después de fracasar en la búsqueda de sus padres biológicos, esto hizo que el actor descubriera que la felicidad dependía únicamente de él y no de su pasado. Gracias a que asistió a terapia y a que nunca dejó de amar a sus padres adoptivos, Mauricio aprendió que él es el único arquitecto de su destino, y es así como se lo ha querido enseñar a sus hijas Lorenza y Kailani. Desde que era muy joven, Mauricio empezó a tener intereses en la actuación, al participar en diversas actividades y trabajos locales, pero justamente a los 16 años de edad, él tuvo su primera oportunidad profesional en el programa de televisión, llamado La Otra Cosa de Héctor Suárez. Después Mauricio se mudó a Los Ángeles, donde pudo estudiar actuación, en el estudio Joan Barón de Santa Mónica, California. Después de estudiar, él consiguió un pequeño papel en la película Message in a Bottle, junto a los grandes actores Kevin Costner y Robin Wright. Después de sus primeros trabajos, el actor regresó a México, donde el actor y productor Humberto Zurita y su esposa Christian Bach le dieron la gran oportunidad de protagonizar su primera telenovela, titulada Azul Tequila junto con Bárbara Mori. Esto fue en 1998. Para el año siguiente, Mauricio es elegido por Elisa Salinas para protagonizar la telenovela llamada Háblame de Amor, junto con Dana García. Después de ya estar un tiempo en televisión, Mauricio decidió que ya quería actuar en obras de teatro, y su primera apuesta en escena fue Ecus, con la cual obtuvo muchísimos reconocimientos. Entre ellos, y yo creo que uno de los más importantes, el premio Acto Revelación en Teatro, y se lo entregó nada más y nada menos que la Asociación Nacional de los Críticos de Teatro. Después, para el año 2000, Mauricio regresó a California, y participó en la serie producida por Diane Bruggero, titulada That's Life. Al final de la producción de esta serie, él decide regresar a México, para ahora regresar a la televisión, junto con Lorena Rojas, en la telenovela llamada Como el Cine. Después de esto, ya su carrera es historia, ya que la vimos protagonizar y participar en muchísimas telenovelas, al igual que puestas en escena. Y las películas, obviamente, no se quedaron atrás. En 2014, Mauricio Ackman compartió un set de grabación, con la que iba a ser su esposa Aislinn Derbez. Aislinn, de 32 años de edad, y Mauricio Ackman, de 42, se conocieron grabando la película A la Mala. Y según declaró el actor, en una entrevista en 2015, al terminar estas grabaciones, Mauricio quedó encantado con la actriz, por lo que al poco tiempo la invitó a salir. Rápidamente comenzaron una hermosa amistad, y al mes, Mauricio Ackman ya le estaba declarando su amor, mientras realizaban un tierno viaje en carro. A las pocas semanas, de una manera ya más formalita, le volvió a pedir a Aislinn Derbez que fuera su novia, exactamente en Nueva Orleans, Estados Unidos, iniciando oficialmente su romance, el 28 de mayo del 2014. Exactamente, todavía en esta época, se tiene que pedir que seas su novia, que a ti no te vengan con eso de, pues ya estamos saliendo, que no ya éramos, yo ya lo creía implícito. No, 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 si no te preguntan, no son nada. Desde las grabaciones, Mauricio Ackman y Aislinn Derbez se volvieron inseparables, y ya para noviembre del 2015, el actor decidió conmemorar aún más esta fecha, pidiéndole matrimonio a la actriz. Durante una entrevista que le hicieron a Aislinn Derbez, ella contó absolutamente todos los detalles sobre esta pedida de matrimonio, y así fue como lo redactó. Me llevó a cenar en un pueblo de California, pero yo jamás pensé que me lo pediría, ni siquiera lo imaginaba. Nos sentamos en una mesa que tenía luces, pero como yo tenía frío, le pedí que nos cambiáramos de mesa. De repente terminamos de comer, un mesero llegó y me dejó una cosita, y esto tenía un anillo encima. No lo podía creer. El final de la historia, pues ya te lo sabes, ellos se casaron, tuvieron a su hija Kailani, y lamentablemente hace unos cuantos meses nos anunciaron que esta relación de pareja había llegado a su fin. Por ahora la vida de Mauricio Ockman está como la de cualquiera de nosotros, él está encerrado en su casa, teniendo todas las precauciones por la situación actual. Pero ahora yo quiero saber, ¿tú qué opinas acerca de Mauricio Ockman? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios si tú ya sabías que el actor era adoptado. ¿Crees que el hecho de que desde pequeño Mauricio Ockman haya vivido diferentes conflictos en familia, lo haya orillado a separarse de su propia familia con Aislinn Derbez, o en serio no tiene nada que ver? Y esto fue decisión propia del actor, junto con Aislinn. En este video le mandamos saludos super mega especiales a Andrea Cutipa Herrera, Acevedo Ramírez, Gaby García Torres, Leti Rodríguez, y también para Divina Lorenita. Les mando besos gigantescos en donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo. Y así, en el próximo video estaremos mencionando tu nombre. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos a nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso viernes y que lo disfrutes al máximo. Nos vemos muy pronto. Bye.